En 1984 la banda española La Unión le presentó al mundo el hitazo Lobo Hombre en París. 26 años después una banda colombiana le da una manito de pintura a esta canción y convierte a este cover en el éxito del 2010. La banda bogotana The Mills llegó a Cali para ser parte de Los Decibeles en tiempo real. Muchachos, nosotros somos The Mills y estamos en Decibeles, en tiempo real. The Mills nació hace ya tres años, la banda la iniciamos Joji y yo, nos sentamos a como a tratar de construir unas canciones, montamos muchísimos covers y después nos dimos cuenta que que las canciones que estábamos haciendo pues no están tan mal. The Mills en su comienzo empezó cantando en inglés, claramente porque los referentes que escuchábamos eran bandas que cantan en inglés. Entonces cuando tú has escuchado toda tu vida un idioma o una música con cierta sonoridad, cuando tiendes a componer va a sonar muy parecido a lo que has escuchado siempre. El año pasado lanzamos nuestro primer álbum de estudio que se llama Babel y estamos por aquí en Cali en nuestra primera gira nacional que se llama El Depredatur 2010. Lo Hombre en París, nosotros le dimos nuestro punto de vista a ese himno del rock en español de La Unión y además nos hizo el honor Andrea Echeverry y Héctor Buitrago de Aterciopelados de cantarla con nosotros. O sea que la que está sonando actualmente en las emisoras es Lo Hombre en París con Aterciopelados. Ellos realmente hicieron una tarea súper bonita y súper bien hecha de darle ese sonido de la canción, ponerle ese toque a Aterciopelado. Es un tema tan pelado. Ponerle nombre a una banda es un tema bien difícil y bien complicado, porque uno quiere que signifique algo, todo el mundo quiere algún concepto. nosotros queríamos adicionalmente que funcionara en inglés y en español precisamente porque ya van a tocar ambos idiomas al final fracasamos en todos esos intentos así que lo que hicimos fue empezar a buscar nombres que nos gustaran hicimos una lista y entre todos empezamos a votar cuáles nos gustaban entre todos salió Sound Mills pero creíamos que era como muy difícil de pronunciar la gente se iba a equivocar entonces alguien dijo The Mills y nos miramos y dijimos uy, cortico, concreto, nos gusta The Mills después le buscamos un concepto para hacer las entrevistas de televisión El Mills afortunadamente ha tenido la bendición de poder llevar su música a diferentes lugares, en Colombia y por fuera fuimos a Argentina nos llevaron Motorola y Fox a un reality entre 600 bandas escogieron 6, 2 argentinas, 2 colombianas y 2 mexicanas y nosotros con una banda amiga que se llama De La Vill nos fuimos para Argentina bueno muchachos nosotros somos The Mills la pasamos increíble en Cali siguen apoyando el rock en Colombia siguen apoyando el rock nacional cada seis más escenas y esto fue De Cibeles en tiempo real muchísimas gracias su nombre es The Mills su nombre es The Mills su nombre es The Mills ooooh Gracias por ver el video.